Uno de los componentes de cualquier proyecto serio es el establecimiento de metas. Cuando iniciamos un viaje, todo es más fácil si sabemos hacia dónde nos dirigimos. Como consecuencia directa a la fijación de objetivos, hará falta definir los recursos necesarios para alcanzarlos. Pero hay algo mucho más importante y trascendente a los objetivos y a lo necesario para obtenerlos. La razón por la cual queremos llegar a ese objetivo. Hay pocas personas en el mundo del fútbol como Juan Carlos Osorio. Tanto su concepto futbolístico, su personalidad y su forma de comunicar, invitan al aficionado a encasillarlo en categorías extremas. Con sus declaraciones recientes referentes a lo ocurrido durante el Mundial Rusia 2018, y especialmente los partidos de México ante Suecia y Brasil, se levantó una ola de críticas que, desde mi perspectiva, están de sobra. Están de sobra porque si hacemos el esfuerzo por reflexionar lo que en verdad deberíamos perseguir, y no lo que anhelamos actualmente, notaríamos de inmediato que los comentarios y los logros de Osorio, en vez de encender la llama de nuestra ira, tendrían que encender la llama que active nuestro combustible para conseguir algo más importante que un quinto partido en un Mundial. Construir un sistema que permita la constante formación de jugadores y equipos con elevado y consistente desempeño futbolístico. Dividamos la discusión respecto a lo que declaró Osorio en algunos puntos. México no cuenta con futbolistas con la calidad individual necesaria. Este es el origen del problema porque, por sí solos, simplemente el disponer de un conjunto de superfutbolistas basta para superar a más del 50% de los equipos de mediocre y regular calidad. Esto porque en el fútbol existen estos casos. La barra representa la probabilidad de ganar. Así que vemos que el simple hecho de contar con jugadores sobresalientes basta y sobra para poder ganar equipos mediófiles y regulares. Lo anterior se explica porque la ventaja cualitativa que generan es tan alta que se tiene que contrarrestar con elevadas ventajas numéricas y socio-afectivas. Estas son los equipos sobresalientes si algunos cuantos regulares pueden conseguirlas. Piensa en un jugador de preparatoria enfrentando a niños de primaria o a una estrella mundial enfrentando al equipo de tu barrio. Si México tuviera esta clase de jugadores, sería sencillo competir contra la gran mayoría de selecciones nacionales de todo el mundo. Y ganarle a los equipos top no requeriría de milagros o de grandes hazañas. ¿Y qué significa un jugador sobresaliente? Bueno, pues este es un tema muy complejo. Pero para no extendernos, te presento una escala que sirve para evaluar el aprendizaje de un individuo. La taxonomía de Bloom. En pocas palabras, propone que un aprendiz pasa por estas seis etapas para dominar un tema. ¿Ya viste el punto número 3? Ese que dice ¿Aplicar? Con esto quiero decir que el ejecutar el hacer no es evidencia suficiente de que se cuenta con el nivel de aprendizaje necesario para considerarse un sobresaliente de la actividad. Al futbolista mexicano promedio le hace falta capacidad de análisis, evaluación y el atreverse a innovar, a crear. Por ahora no abundan esos jugadores. Y justo esto repercute en la escasa representación de México en clubes y ligas top. Osorio dice que la diferencia estuvo en los jugadores. Seguido de una declaración que al menos está acompañada por la pedagogía. La mejor forma de entrenar estos partidos es jugándonos. Y es que debido a la forma en que aprendemos el hecho de que un jugador experimente de manera frecuente lo que significa enfrentar a los mejores equipos en las mejores ligas facilita y acelera ese incremento de nivel. Porque solo a través del juego se puede llegar a comprender lo que es estar ahí sobre la cancha sintiendo, decidiendo y evaluando cada situación de juego. Que México cuenta con pocos representantes en las ligas elite es una realidad. Y respecto a la cantidad de brasileños en el extranjero, no hay comparación. Insisto, en México, por ahora, no abundan estos jugadores. La victoria a Alemania. La derrota con Brasil. Alemania y Brasil son consideradas selecciones del top 10 histórico. Ese poder histórico las convierte siempre en favoritas, aun cuando su realidad presente esté lejos de sus mejores momentos. El simple hecho de que Alemania goleó 7-1 a Brasil en Brasil ya sería evidencia suficiente para decir que Alemania es superior a los brasileños. Pero parece que a todos se nos olvida que el pasado y las estadísticas no participan activamente en los partidos de fútbol. No importa si tiramos una moneda uno, cien o mil veces, la probabilidad teórica de obtener cara o cruz en el próximo lanzamiento siempre será del 50%. Los resultados del pasado no modifican dicho valor porque cada lanzamiento de moneda es independiente. Lo mismo ocurre con un partido de fútbol. Haber ganado o perdido en el pasado no modifica el resultado teórico del presente. Y esto también aplica para cuando un mismo equipo enfrenta a diferentes oponentes. Haber ganado o perdido el primer partido no modifica la probabilidad del resultado del segundo porque son eventos independientes. México ganó a Alemania y perdió con Brasil. La crítica a Osorio es predecible. ¿Por qué el éxito ante Alemania no se repitió ante Brasil? Lo explicaré de dos maneras. Fútbol, piedra, papel o tijera. O cuando un equipo tiene ventaja sobre otro. De manera simplificada digamos que hay tres formas de jugar a fútbol y cada forma tiene ventaja y desventaja frente a las otras. Fútbol, piedra, tiene la ventaja sobre fútbol, tijera. Pero a su vez, la desventaja sobre fútbol, papel. Y así en cada respectivo caso. Esto explica resultados sorpresivos donde un equipo débil le gana a uno fuerte. El equipo débil al tener esa ventaja de tipo de fútbol no le hacía falta un desempeño legendario para poder vencer. La otra manera de explicarlo es con el estado de forma presente. O el que un mismo equipo tiene diferentes niveles de rendimiento. Digamos que Alemania y Brasil tienen esta probabilidad de victoria. México, algo así. ¿Qué ocurrió el día en que se disputaron estos partidos? Pues México salió con este nivel y Alemania con este. La victoria era muy alcanzable. ¿Y el día de Brasil? México salió con este nivel y Brasil con este. La victoria era casi imposible. Con esto ya tenemos ciertas pistas acerca de qué recursos necesitamos para facilitar ese anhelado quinto partido. Pero, ¿por qué anhelamos un quinto partido en un mundial? Pregúntatelo. Reflexiónalo. ¿Por qué la meta son los cuartos de final? ¿Qué lo hace tan especial? Pienso en Estados Unidos de 2002, en Costa Rica de 2014. Además de la alegría que ellos gozaron en su momento. ¿Acaso ese logro los catapultó a la máxima categoría de selecciones? ¿Ahora son candidatos o potencias? ¿Cuentan con un sistema que les permita aspirar a dicha instancia de manera consistente, mundial tras mundial? El trofeo de la Copa Mundial es muy lindo, pero al final dudo que esa figura metálica nos quite el sueño. Por eso me atrevo a decir que pretender llegar a una fase u otra no es relevante. Cuando lleguemos al quinto, ¿ahora qué? ¿Vamos por el sexto? ¿Y qué pasa si cambia el formato del torneo? Lo verdaderamente relevante es conseguir ofrecer la mejor versión individual y colectiva para hacer lo mejor que el rival. Romper los límites partido a partido y torneo a torneo. Adaptarse al problema en turno. Averiguar qué podemos hacer para complicarle la existencia al oponente. Hay mil cosas más emocionantes y divertidas antes que decir calificamos, avanzamos, llegamos. El fútbol va de jugarlo, no de ponerle un nombre u otro a un trofeo. Suecia, Bulgaria, Turquía, Corea del Sur, todos ellos semifinalistas en la era moderna. Pero ninguno es un referente o potencia mundial. Aspirar a algo como una fase o un resultado es hasta inútil y contraproducente porque sólo ganará uno de los participantes. Aunque si la verdadera meta es mejorar, superar, superarse y, ¿por qué no?, divertirse, todos los equipos podrían tener oportunidad para conseguir sus objetivos. Si además conseguimos la construcción del sistema que permita hacerlo algo habitual, es decir, un fútbol formativo fundamentado, creo que habremos dado el verdadero paso que nos permitirá llegar a la cima del fútbol mundial. Juan Carlos Osorio es alguien a quien admiro porque ha sido capaz de deslindar el proceso y el resultado. De igual forma, podría criticarle hablar de lo vivido en el vestuario, de la fecha en que decidió hacerlo público, de la manera en que lo hizo. Pero nada de eso empaña que, gracias a él, durante ciertos momentos, la selección mexicana de fútbol tenía cierta identidad, esa aura de que los procesos trascienden a los resultados. ¿Y tú, por qué quieres llegar al quinto partido? ¡Suscríbete al canal!